Buenas tardes amigos de YouTube. Bueno, aquí yo les voy a hacer un video corto donde les describo más o menos el taller que tengo para llevar a cabo este trabajo y en especial todo lo que se refiere a modelismo. De pronto algunos saben, también me gustan los aviones a escala, me gusta pilotarlos y el modelismo naval es algo que llevo en la sangre porque soy marino de mucho antes y la verdad tuve mi experiencia en la Armada de Colombia. Bien, entonces aquí les voy a señalar un poco cómo está formado mi taller. Tengo una mesa de trabajo de construcción, es vital para esto, con una lámina para corte de piezas, prensa de todo tipo. También tengo ese mini torno que es clave para la construcción de cañones y otras piezas que son de sentido circular. Motor Tool es herramienta básica en este hobby. Lo mismo que un grabador también. Y pues los taladros que no deben faltar. Los pequeños, grandes, inalámbricos de este tipo también. Cortadores, sierras. Sierras manuales de hoja. Y aquí vamos pasando a mi mueble de madera. Este mueblecito de madera, aquí tengo yo clasificada todos los tipos de listones que utilizo para la construcción. Selecciono. Estas pues son de piezas de madera casi que completas, muchas están completas. Aquí voy dejando los retazos que puedo ir utilizando para otras cosas. En esa cajita voy echando lo que voy fabricando para el barco. Esta pieza, la entrada a la cabina del capitán. Todo esto es tallado. Y laminillado con laminilla dorada. Pero fueron tallados por mí. Una cajita con varias broquitas de todos los tipos de grosor. Aquí ya vamos pasando a esta parte. Bueno, el ciclismo que es lo que me mantiene vivo. Sin duda el deporte es algo que necesitamos todos. Bueno, aquí tengo una recocha de destornilladores. De todas las clases y sabores. La verdad, pinzas. Mis herramientas de jardinería porque también mantengo el jardincito impecable. La sala de los aviones. Este bote, esta lancha rápida la construí hace muchos años. Es con motor de combustible. Y la puse a correr una sola vez nada más. La verdad quedó ahí. En helicóptero. Un soporte para taladro, para perforaciones de precisión. Aquí hay algunas fotos con amigos en el aeromodelismo. Y tengo este escaparate aquí. Donde guardo lubricantes, pegantes, sellantes para madera, radios control. De todo. De verdad que este armario aquí alberga de todo un poco. Y pues, mi taller no es que sea muy grande. Pero por lo menos me da para lo básico. Este mueble también tiene unos niveles aquí para guardar en cajones. Todo tipo de cosas que uno como modelista y cuando le gustan estas cosas guarda hasta lo más mínimo. Mi sierra de banco. Aquí este mueble también tiene otra. Otros entrepaños. Aquí están todas mis herramientas también. Otras herramientas. Pulidoras. Taladros. Pistolas de calor. Juegos de racher. Hidrolavadora. Aquí atrás tengo un compresor pequeño. Compresor de aire. Una gaveta que, que bueno, hoy está organizada. Pero a veces está patas arriba. Se necesita un esmeril. Prensa. Esta prensa es fija. Esta prensa es para corte. La utilizamos que todo para eso, para cortar madera. Pero todo para fijarla. Y aquí esta prensa pues ya es más para cuestiones metálicas. Láminas de bronce. De varios calibres tengo acá. En esto, en el modelismo naval muchas cosas se hacen en bronce, bisagras. Y es importante tener laminillas de bronce para hacer las diferentes figuritas o bisagritas que necesitamos hacer. Bien. Aquí está el piloto polo. Así le llamo. Es mi piloto experimentado para mis naves. Y bueno, aquí está el pechichón del momento. Sacando adelante este proyecto. Así va quedando el perla negra. La verdad, le he hecho muy poco en estos días. En estos tres, dos últimos días. Más que todo me he dedicado un poco a arreglar el taller porque lo tenía muy desordenado. Y pues ahora sí ya lo tengo a punto para volver otra vez a darle a la maqueta. Bueno, me place mucho. Espero que me sigan. Un like. A los que les gusta. Y bueno, próximamente ya les montaré un video en el proceso de construcción. Un abrazo a todos.